Estamos en los despojos de después de la batalla, acaba de terminar el taller que inaugura estos seis meses en Tabacalera de Fronteras, Cartas y Paseo y me llamo Javier Rebollo, un paseante, un escribiente. Bueno, perderse, y eso es una idea de Bartes, perderse es un arte, orientarse en una ciudad es muy fácil, con un mapa, con cuatro indicaciones. Pero perderse es una facultad que solo algunos pueden acceder y nosotros aquí de manera promiscua y sentimental nos hemos dejado perder cruzando ideas, películas y no películas, ¿no? Porque este taller nace de la voluntad de la escritura, pero llega un momento que las cartas pueden ser películas, que las fotos son películas y es cuando el tapiz que se dispara en muchas direcciones de Vilamatas, ¿no? Y es lo que hemos hecho aquí, en algo que algunos pensamos que es... que inauguró Walter Benjamin, ¿no? Con ese libro gordo como la Biblia, que es el libro de los pasajes, donde se pone en relación todo, ¿no? La prostitución con los movimientos sociales, bueno, eso tiene que ver el autómata con los paseantes y los paseantes con las exposiciones y escaparates. Entonces tiene que ver mucho con el arte contemporáneo, que es el que nos ha tocado vivir, el poner en relación cosas que a priori nunca relacionarías, ¿no? De manera tan azarosa como al final calculada, porque en todo cálculo hay mucho azar y en el azar hay algo de predestinación. Y ha sido la manera de trabajar aquí con la invitación de Tabacalera a propósito de la carta. Hay mucha improvisación, pero también hay mucho cálculo, hay muchas lecturas. Y es lo bonito de ver en esta mesa confundidos esos, gente de distintos siglos, pero con sentimientos parecidos. Fernando Pessoa, que puede haber venido aquí, pero le hemos convocado poco, decía que la mala caligrafía es muy importante. Que a veces para sentir bien tienes que explicarte mal, conjugar mal, ¿no? Me siento. Y sucede que a veces desde la academia o desde la buena caligrafía, los abuelos analfabetos tenían una buena caligrafía, pero no sabían expresarse, y hoy pasa lo contrario. Puedes tener una aparente mala caligrafía, pero expresarte con cierta verdad. Por eso donde ayer decía la academia que teníamos que tener un marco en la foto que vas a colgar, hoy esa foto puede estar colocada al lado de un enchufe, su belleza nace de cierta verdad. Y los pozos del café pueden dar lugar como los petacetas a la cocina de Arzac, no siendo productos nobles. Y eso es algo que el arte contemporáneo y este taller hemos reivindicado, que no hace falta tener estrogonoz ni hace falta las cigalas para acceder a un nuevo tipo de cocina. Y somos de nuestro tiempo, que es una idea marxista, de Barthes, de Benjamin, de Baudelaire, somos de nuestro tiempo. Tendremos que sacar lo eterno del instante, como cuenta Baudelaire en El pintor de la vida moderna, este libro fundacional también para los que nos gusta el cine y el instante eterno. Pero si abandonamos el estrogonoz, ¿qué queda después? Pues el petaceta. Benjamin lo ha formulado muy bonito. Una filosofía que no puede hacer cine con los pozos del café, para mí no es una buena filosofía. Las insignificancias, los restos, los despojos, lo que queda, cómo hacer cine con eso, con lo que llevas en los bolsillos, cómo hacer poesía, cómo hacer política con ello. Estamos en un tiempo de crisis, no solo económica, sino de crisis de la representación. Y volver a las fuentes, a los orígenes, es muy saludable, al cine mudo, pero a la vez volver a cuestionarnos el qué es lo importante que contar, que igual no son, que también, los grandes relatos bíblicos y épicos, sino las insignificancias pequeñas y crisis de nuestro cuerpo, pues merecen la pena. Y ahí aparece el pasear, ahí aparece la correspondencia, las cartas, ahí aparece el propio cuerpo, que siempre estuvo sublimado en la historia del arte, y de repente aparece franco, directo, desnudo, mal iluminado, pero que se ha vuelto impopular, se ha vuelto impopular. Y eso es una crisis del arte, de la representación y del público. El arte ha madurado, el cine, tanto que se ha vuelto impopular, porque el público no ha crecido a la vez que el arte. Y podemos hacer cine con los pozos del café, pero ese café ya no gusta al público. Entonces ahí hay un divorcio que tendremos que pensar cómo lo resolvemos. Lugares como Tabacalera, quiero pensar que van a, o como el cambio que todos esperamos, van a propiciar que reeduquemos la mirada, que limpiemos los ojos. Y es algo que en este taller, en este laboratorio, hemos intentado mirar de otra manera, de coger otra respiración y ver que no hace falta que te pasen grandes cosas para hacer una película, que lo que hay que hacer es mirar con la calma suficiente, y que no hay que tener mucha imaginación, la imaginación es la loca de la casa, de Dios ante el tercer de Jesús, sino tener capacidad de relación. Y estar un poquito atento. Honkaguara, en los años 60 y 70, registró todos sus paseos allá donde los hizo, y los guardó en un diario, sin ningún interés, más allá del mero hecho de pasear, y luego ver su vida radiografiada en esos paseos. Paul Auster tiene una novela que es la ciudad de cristal, donde un personaje sigue a otro, y acaba descubriendo que el pasear conforma letras. Entonces, en todo paseo, hay algo oculto que no sabemos, aunque no sigas a nadie en tu propia deriva. Lo que pasa es que hoy en día ha desaparecido el paseo, siempre vas a algún lugar. Es como el camino de Ikea, como el camino de Dorothy en el Mago de Oz. Siga las baldosas amarillas. Y yo creo que la ciudad que está llena de recovecos, de coches, de túneles, tiene un paseo secreto que tenemos que hacer, pero que en el mundo moderno no nos deja. Ya solo paseamos por los malls, por los grandes almacenes. La ciudad de Benjamin, la ciudad de Baudelaire, ha sido destruida por la ciudad de Los Ángeles, que solo vas en coche. Y pienso en Serge Daneil, para quien pasear era muy importante, pasear las ciudades, habitarlas y escribirlas a través de postales. Serge Daneil decía que la historia del cine, esto no lo hemos dicho en el taller, y ahora me viene a la cabeza, la historia del cine se puede resumir en la manera del caminar de los actores. El caminar de Chaplin, el caminar de la cadera rota de Gary Cooper, el caminar de las mujeres del cine moderno, esas que van flaneando, Monica Vitti, y que sudan frente a los personajes del cine clásico, que estaban encerrados en el estudio, menos el western, que bueno, iban a caballo. Entonces el caminar siempre ha estado ligado al cine. Y no solo el caminar, también el tomar transportes públicos por la mirada. Aquí hemos visto películas con tren, aunque fuera metonímicamente, el tren es la mejor metáfora del cine por el viaje, por el cruzar fronteras, por los Lumière. Cuando tú caminas en un tren, está el maquinista que penetra en el paisaje. Solo hay dos maquinistas. En cambio, el que va al lado, acompaña el paisaje. Y son vagones como secuencias unidos en una película, que es el tren, y en un relato, que es el paisaje. Entonces se entabla entre el pensamiento y la visión una dialéctica que es muy cinematográfica. Y cuando caminas, que está en la modernidad, por el floner, por el cine checo, por tantos directores de cine que conducen, el pensamiento puede ir a la vez que el caminar o no. Y ahí aparecen cosas muy bonitas. La modernidad está ligada a la ciudad. La ciudad está ligada al paseo. Y el paseo está ligado a la aparición del tren. Todo eso, entre el 19 y el 20, cambia la forma de mirar. Cuando cambia la forma de mirar, cambia la forma de pensar. Es mentira que el tren de la primera proyección asusta a los espectadores. Entre otras cosas, porque no estuvo en la primera proyección ese corte. Hemos asimilado que estaba y no estaba. El espectador estaba habituado ya a esa nueva forma de visión. Porque existían los trenes, porque existían los relojes, porque, bueno, de pulsera creo que todavía no. Entonces, el espectador estaba habituado. El cine es una forma de mirar, es el acte más moderno. Y una nueva forma de mirar, es una nueva forma de pensar, que diría Godard, que tanto ha salido en este taller. Y en esa nueva forma de pensar, en este taller, hemos hecho algo, yo creo, muy bonito, que es ligar las cartas, las postales, esta no tiene sello, esta tampoco, esta tampoco. Una carta sin sello es muy triste. Esta sí. De Paco Regueiro, además. Hemos hecho algo muy bonito, que es ligar el arte más moderno que hay, que es el cine, con un arte que es el epistolar, que es de los más viejos que hay. Y hemos, creo, acabado con una tesis, una hipótesis, que es que, ¿por qué el cine se interesa tanto? Por las cartas, que son tan viejas, si el cine es tan moderno. Y es que nos posibilita acceder a un tipo de narración, que las cartas no nos dan, cuando están reunidas en un volumen. Las cartas de Madame Sévigné con su hija, las cartas de Calamity Jane con su hija, las cartas de Kits, no tienen algo que nos dé el cine. Y es que, la representación de la escritura, el acto de escribir, de la tinta penetrando en el papel, como la sangre en la piel, que decía Trifo. Eso es muy bonito, en las correspondencias filmadas. Luego, otro tipo de correspondencia, lo hemos visto aquí, que es la que ejerciza la carta como correspondencia separada del papel. Pero lo grande de la correspondencia es cuando la, es mi propuesta, cuando el acto de escritura está contenido en la filmación, cuando está en lo filmado. No solo por eso, sino también por la confusión de tiempos. La carta te coloca en un lugar que no sabes en qué tiempo. Si es el de la lectura, si es el de la escritura, si es el de la recepción. Porque tiene eso, ese hiato, que hay entre, que es lo que hace grande la carta frente al mail. Entre el momento que la escribes, te desplazas, la echas y la recibe alguien. Los cuerpos separados, que son unidos por mor del montaje, por el hoz, por la imagen, disparan muchos sentidos y tiempos el cine a la carta. Por eso también creemos que la carta es algo humano, como la lectura, y que debería estar en todas las escuelas el ejercicio de escribir cartas. Y filmarlas.